Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, un canal dedicado específicamente para usted que quiera aprender a invertir, que quiera aprender a emprender o que quiera aprender sobre herramientas de inversión. Bienvenidos al resumen mensual del mes de febrero. Primero que todo recordarles que por medio de mi cuenta de Instagram es mucho más fácilmente contactarnos por medio de mensajes, es mucho más rápido el hecho de responder las dudas que tengan sobre las inversiones o las diferentes asesorías que necesitan. Entonces primero que todo voy a dar como el seguimiento de que es lo que voy a hacer en el video. Número uno pues voy a mostrar el resumen mensual en cuanto a inversiones de riesgo moderado, medio e inversiones de riesgo alto. Número dos pues voy a explicar un poco que es lo que ha pasado con el transcurso de algunas inversiones y número tres pues voy a dar como las proyecciones para el mes de febrero. Nuevamente pues lo que podemos ver en el seguimiento antes de empezar con el trabajo del registro, me gustaría que supieran que estoy a punto de iniciar con una nueva sección y pues estoy buscando a diferentes patrocinadores. Primero que todo pues estoy buscando esas diferentes empresas las cuales se puedan realizar inversiones, cosa que si usted es de una de esas empresas o hace parte de una de esas empresas que pena pues se contacte conmigo. Y número dos pues para iniciar una nueva sección como de lectura, etcétera pues estoy buscando unos patrocinadores que me puedan compartir pues sus libros y mostrar las diferentes enseñanzas que dejan. No siendo más pues vamos a iniciar con el resumen mensual. Primero que todo pues lo que vemos es una tabla con diferentes colores, cada color significa una cosa diferente, los que más nos interesan son verde, naranja, azul fosforescente y rojo. ¿Listo? Las rojas son que no supera la inversión inicial, la naranja que supera la inversión inicial pero no supera la inversión del mes anterior y la verde pues que supera la inversión inicial, obtenemos rendimiento y azul fosforescente ganador. Al final voy a publicar pues las primeras tres inversiones ganadoras y pues cuál sería el trabajo que deberían realizar con estas tres. Entonces lo primero que vemos son las inversiones de riesgo moderado, realmente no es un riesgo alto lo que se maneja con ellas, es Tiva, es Tepaga, es Wallet y es el da futuro de la vivienda. Entonces en Tepaga lo primero que vamos a ver es que hay una ganancia muy baja, recuerden que el capital que se invirtió en este son aproximadamente 3 dólares, 10 mil pesos colombianos, por ende pues no nos va a traer grandes ganancias. Con Wallet pues si hubo una pérdida del mes anterior, sin embargo pues sigue superando su inversión inicial. Con Tiva ya el segundo mes de inversión tenemos unas ganancias de 700 pesos con una inversión de 100 mil. Esta inversión que se maneja en Tiva pues la voy a aumentar al transcurso del mes de febrero, espero, al igual que la de da futuro. Y en da futuro pues vemos los nueve fondos, una caída de Acciones Colombia, simplemente pues se empieza a perder algo de capital. En este fondo de acciones Colombia vemos también unas que son bastante positivas o que son positivas, con unas ganancias interesantes para hacer fondos que manejan ganancias muy moderadas, muy pequeñas. Como saben pues lo que es da futuro, Tepaga, Wallet y Tiva está diseñada específicamente para personas que inviertan grandes capitales, que no quieran obtener, que no quieran tener mayor riesgo con la inversión y que sea un plazo de años, ¿no? Con este tipo de inversiones pues es para obtener ganancias fructíferas con una buena inversión y con un tiempo aproximado, yo creo que más de 5 años, dejarlas trabajar y ahí se van a obtener ganancias estables, muy buenas ganancias y que no se arriesga tanto, ¿no? Vamos con las inversiones de riesgo medio, entonces vemos la de Roboforex, lo que pasó con Roboforex este mes es que el EURUSD tuvo una caída bastante fuerte, la vemos acá, cuando nosotros empezamos el mes creo que íbamos acá en el 69% de ganancia y al final de este mes cayó casi a quedar negativo. En este momento no se muestra ya que ya se recuperó, pero la inversión alcanzó a caer un 10% de la inversión inicial. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente como les digo, como es una inversión que lleva 70 semanas invirtiendo en el mismo par, pues a mí me da mucha más confianza ya que sé que la persona que está invirtiendo conoce este par de divisas y pues él sabe que baja, pasa lo mismo acá, lo vivimos, bajó y al final cuando subió obtuvimos ganancias. Claramente como esto pasó, como esta subida empezó hace como dos o tres días, pues no vamos a ver todavía la ganancia mayor al 70%. Al ver la caída yo lo que hice fue más o menos cuando llegamos al 46, al 16, 20% de la inversión, invertí 7 dólares más, casi que duplico mi inversión inicial y aquí abajo cuando estábamos en negativo invertí un dólar con 50, un dólar exacto, qué pena, para que al final cuando esta cuenta volviera a subir me generara un casi 70 u 80% de la inversión inicial. Entonces cuando vamos aquí a RoboForex vemos que RoboForex siempre nos genera una inversión de un rendimiento del 3%. Tenía una inversión inicial de 10 dólares y esta inversión me había ganado al transcurso de 6 o 7 meses para las personas que han hecho el seguimiento casi un dólar, que fue lo que hice yo, invertí cuando estaba cayendo y ahorita cuando empezó la subida ya llevo 6 dólares de ganancia, que lo pueden ver acá. Estos 6 dólares que se generaron fueron aproximadamente en 3 o 4 días, lo que pasó fue que me subí el 70%, el 65% de la inversión inicial más la inversión que yo había metido, la reinversión que ingresé en estos días. Entonces básicamente sigo confiado en que esta cuenta sabe lo que hace, la persona que la manipula pues obtiene un buen rendimiento y yo espero que suba un poco más, un 10% más para quedar por arriba del 75% y obtener muchas más ganancias. Es decir que yo espero que a final del mes de marzo la inversión de RoboForex pues me queden aproximadamente en 27, 28 dólares sabiendo que inicié con una inversión y reinvertí 8 dólares para un total de 18 dólares con 50 centavos. O sea, casi ganarle un 50% a la inversión. En cesto sí lo que está pasando es que los proyectos, como se los mencioné anteriormente, como son de tan largo tiempo, la gente no está aguantando el tiempo y está retirando o está vendiendo sus acciones a capitales mucho más pequeños. Solo ha pasado esto con un proyecto de los cuatro los cuales he invertido y pues ha sido el que más se ha afectado debido a que el precio del proyecto inició en 5.000 y ahorita está en 3.900 en cuanto a mi inversión, ¿no? Entonces pues ha tenido una caída que no es tan fuerte. Sin embargo, pues sí se desvalorizó un poco y hay que esperar cuando finalice su periodo de pagos. Igualmente pues yo espero que a final del periodo de pago se empiece a monetizar o se empiece a obtener muchas más ganancias ya que la gente compra porque sabe que hace falta 6 meses o un mes para finalizar el periodo de pagos y quieren lograr generar una mayor inversión. Entonces Investing lo que vemos fue que reinvertí 30 dólares más de la inversión inicial. 45 dólares tengo en este momento una ganancia de 30 dólares invertidos de 4 dólares. Esto con el objetivo de seguir el plan de estrategia que plantee en Trust Investing. Entonces pues esperar a ver cómo se va desarrollando al transcurso de estos meses. Claramente pues yo espero finalizar marzo mínimo con una reinversión también de 30 dólares más. Vamos a ver qué pasa de aquí a finalizar el marzo y cómo se comportan las inversiones. En el bono binario que es el trabajo de red o de marketing de afiliados que se ha realizado pues he obtenido una ganancia de 31 dólares. Como saben pues yo ya retiré un porcentaje de esta ganancia para mostrar cómo se retira el dinero. Sin embargo, pues espero obtener muchas más ganancias en el binario y hacer y apoyar por medio de estas ganancias a las personas que siguen una estructura de inversión para generarles una ganancia. En Profit Show pues lo que vimos la semana pasada en el resumen del primer mes es ya logramos el primer objetivo que era recuperar la inversión. Lo que viene para esta compañía sería reinvertir e intentar generar ganancias. ¿Qué es lo que pasa con esta plataforma? Es una plataforma que no está legalizada. Realmente pues no comprendo muy bien de dónde saca este tipo de fondos, por eso simplemente decidí invertir 2 dólares. Para las inversiones de riesgo medio como son RoboForex, CSocio y Trust Investing, pues como pueden ver si tengo una cantidad un poco más elevada de inversión que espero por lo menos duplicarlo o triplicarlo en estos primeros 6 meses. El objetivo sería tener una inversión en RoboForex en CSocio y Trust Investing mínima de 100 dólares y aquí en el DAFuturo, en Tepaga o Aletitiva, una inversión de 100 mil pesos colombianos, más de 30 dólares o aproximadamente 30 dólares. Por ende la ganancia o el ganador de este mes sería RoboForex, básicamente por tenerle confianza al trader que maneja la cuenta y darnos un rendimiento casi del 60-70% en la última semana de febrero. Claramente recuerden que en promedio maneja una ganancia del 3%, simplemente fue aprovechar la caída que tuvo el euro dólar en este momento, reinvertir y obtener una ganancia mucho más fructífera. Segundo pues viene Trust Investing con una rentabilidad del 19% mensual y tercero viene Tiva, una inversión fija de riesgo moderado con una ganancia de 700-500 pesos colombianos. No siendo más, pues lo que se viene para el mes de marzo sería realizar una reinversión por lo menos en una o dos de las inversiones que se han manejado, buscar un poco más de proveedores me han contactado, pero vienen siendo empresas a las cuales mis inversionistas o mis suscriptores no se ven tan beneficiados. ¿Qué quiere decir? Me han invitado a ser parte de diferentes compañías, pero realmente no hay un valor económico y fructífero para ustedes que son los que invierten, sino es más para mí por ayudarlos a invertir en la compañía. Entonces por eso no he realizado este tipo de inversiones, espero también empezar con inversiones con un papeleo un poco más riguroso, el caso de Bancolombia, de Bavivienda, de BBVA, que son bancos colombianos o que operan aquí en Colombia, los cuales pues para realizar esas inversiones sí se necesita un poco más de papeleo para asegurar la inversión y pues claramente son inversiones que pueden llegar a dar grandes ganancias y que el riesgo pues es mucho más seguro. Entonces espero les haya gustado el video, cualquier duda que tengan recuerden que me pueden contactar por mi página de Instagram y aproximadamente pues voy a tener un WhatsApp corporativo, sin embargo, esto lo voy a intentar manejar es para personas que ya realmente pues necesiten un contacto mucho más directo, si no, pues ya saben que por medio de acá, inclusive acá ya tengo varios mensajes pendientes, se pueden solucionar todas las dudas. Pendientes del canal de comunidad que es donde estoy publicando todas las actualizaciones y nuevamente si saben de inversiones, si saben de páginas de inversión o de personas que quieran trabajar con diferentes marcas en el canal, pues los invito a que se contacten conmigo por medio de acorinversiones.gmail.com o por medio de la página de Instagram. Este es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.